Soy natal aquí del municipio, tengo 41 años, soy contador público de profesión, he egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, también tengo una especialización en gobierno y gestión municipal y regional en la Universidad Católica. También tuve la oportunidad y el honor de ser concejal de aquí del municipio en el periodo constitucional 2001-2003, también del 2004 al 2007, donde también logré ser presidente del Consejo Municipal en los dos periodos. Tuve la oportunidad de prestar mis servicios profesionales en la UECOP, eso es una entidad del Distrito Capital. También tuve la oportunidad de trabajar tres años en el municipio de Cota, Cundinamarca. Y actualmente, desde el año 2015, vengo ejerciendo el cargo de Secretario de Desarrollo Económico, Agrario y Medio Ambiente de aquí del municipio de El Rosal. Bueno, doctor Juan Andrés, designado por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel como alcalde de El Rosal, ¿cómo asume usted hoy esta gran responsabilidad? Pues la verdad es un orgullo, es una responsabilidad grande que me otorga el señor gobernador designarme como alcalde del municipio de El Rosal. Pues con la convicción y con el sentido de pertenencia que siempre he tenido por mi municipio, pues espero hacerlo lo mejor posible, lo que esté dentro de los parámetros de la ley y la norma, y con la convicción que siempre he tenido de hacer las cosas bien. También vamos a trabajar duro, hay un excelente equipo de trabajo, los compañeros, los secretarios con los que hemos venido trabajando en estos dos años, los conozco muy bien, sé de su profesionalismo, sé del sentido de pertenencia que también tienen por el municipio, las capacidades que tienen, y yo sé que vamos a continuar sacando esto adelante. Hay un plan de desarrollo que fue elaborado por el alcalde electo, Orlando Arevalo, y fue presentado al Consejo Municipal, en su momento aprobado, por el usar que todos queremos con seguridad y compromiso social. Es necesario darle continuidad, hay unas metas de plan de desarrollo que hay que cumplirle a esa cabalidad, y ese es el objetivo, sacar adelante todas estas metas y cumplir la cabalidad con el plan de desarrollo, y obviamente hacer gestión para poder conseguir aún más cosas que beneficien al municipio del Rosal en todos los aspectos, a nivel social, a nivel de infraestructura, todo lo que tenga que ver con mejorar y que el Rosal siga para adelante. Doctor, sabemos que se ha reunido con su gabinete y con su equipo de secretarios, ¿cómo han sido estas reuniones? ¿en qué se han enfocado? Bueno, la verdad sí he hecho algunas reuniones, las he hecho de forma individual con cada uno de los secretarios, próximamente, en los siguientes días vamos a hacer el primer Consejo de Gobierno, y pues para establecer algunas prioridades, ahorita, pues como todos lo saben, estamos en el proceso de ley de garantías, entonces estamos adelantando los diferentes procesos contractuales que son específicos y que se pueden hacer en esta etapa. Por lo consiguiente, pues estamos concentrados en eso, sin descuidar las demás cosas que son de igual importancia, pero que de pronto nos dan un poquitico más de espera, pero estamos concentrados en eso. Vamos a hacer un primer Consejo de Gobierno, como le decía, en estos días ya nos vamos a reunir con todos los compañeros secretarios, y pues la verdad, es una responsabilidad bastante grande, pero pues la estamos asumiendo todos, con los secretarios, y en mi caso pues esta responsabilidad que me delega el Gobernador, con mucho profesionalismo, y sobre todo con mucho cariño por nuestro Rosal. Bueno, usted lo acaba de decir y mencionar, y bueno, a través de esta coyuntura que se presenta en ese momento en el municipio del Rosal, saber que tiene un equipo capacitado detrás de usted también trabajando, ¿le da usted la confianza de poder continuar y poder avanzar con el plan de desarrollo? Por supuesto que sí, eso es garantía, y sobre todo que pues tengo la fortuna de que conozco el Rosal en toda su extensión, gracias a la oportunidad que he tenido de trabajar en algunos otros sectores del sector público, donde he trabajado en el Distrito Capital, en el municipio de Cota, aquí en la Secretaría pues se ha adquirido una experiencia que es importante, y bueno, con eso, con las buenas intenciones que tenemos todos, obviamente aquí nosotros siempre convencidos de que tenemos que trabajar con bastante ética, y profesionalismo y hacer las cosas bien. Al margen. Señor alcalde, el pasado 26 de diciembre se hizo la rendición de cuentas, estuvimos haciendo transmisión en vivo, gran asistencia por parte de la comunidad del Rosal, ¿cómo vio usted este ejercicio? Este es un proceso que tenemos que hacerlo de ley, se hizo una convocatoria bastante buena, ahí hubo un apoyo importante de Germán Sánchez, que es el que nos apoya en toda la parte de publicidad, y es el periodista aquí del municipio, donde se hizo por redes sociales, se manejó también a nivel de juntas de acción comunal, hay un grupo de juntas de acción comunal donde se manejó por ahí también, se hizo por radio, también se hizo por carteles, se hizo de todas las formas posibles para que la gente estuviera enterada, y efectivamente hubo una asistencia bastante interesante, donde en este día contábamos con el apoyo del alcalde encargado Jorge Trujillo, que había sido encargado por el señor gobernador, donde cada uno de los secretarios en este día plasmó y le comentó de forma general a la comunidad todos los programas y proyectos que ejecutaron en cada una de las secretarías, y pues la parte financiera que es lo que realmente se muestra, la ejecución del presupuesto en el año 2017. Bueno, doctor Juan Andrés, ¿cuál sería entonces el mensaje para la gente del municipio de El Rosal en ese momento, de parte de su alcalde encargado? Bueno, yo sí quiero decirle a la comunidad de El Rosal que pueden estar tranquilos, nosotros aquí tenemos la convicción de hacer las cosas bien, los que me conocen saben que soy una persona que estoy dado a la comunidad, aquí estamos prestos a atenderlos, cualquier inquietud pueden venir aquí al despacho, con todo gusto la atenderemos, trataremos de darle solución a las diferentes problemáticas que existan, estaremos también dispuestos a dar más si es necesario, lo más importante aquí es la comunidad de El Rosal, entonces que estén tranquilos, nosotros tenemos toda la convicción, toda la energía y todos nuestros conocimientos están dados para darle la tranquilidad a la gente en todos los procesos que sean obviamente aquí por parte de la administración. Bueno, doctor Juan Andrés, una última pregunta, ¿continuamos en la cartera de desarrollo económico? Sí, señor, yo sigo siendo el secretario de desarrollo económico y designado aquí por el gobernador de la alcaldía, entonces pues nos toca hacer las dos cositas, seguimos siendo, respondiendo por la secretaría y obviamente aquí por toda la administración. Bueno, alcalde, muchas gracias por su atención y esperamos también seguir recibiendo noticias por parte del municipio de El Rosal para comunicarle a todos nuestros televidentes. Giovanni, yo le agradezco mucho y ratificarle a la comunidad que aquí estamos es para servirles.